Es difícil concebir la independencia del Perú si tomamos como único punto de referencia el 28 de julio de 1821. Es más, se puede plantear la independencia como un proceso histórico que se inicia antes de 1820 y que concluye en los campos de Ayacucho en 1824 o inclusive con la capitulación del Callao en 1826. Más aún, puede darse el caso de minimizar e inclusive negar la participación peruana en esta gesta, puesto que la independencia llegó gracias a la participación de las repúblicas ya ganadas de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia y Ecuador a través de las corrientes libertadoras lideradas por José de San Martín y Simón Oliver. Hoy en ArteHistoria hablaremos del sueño de la independencia antes de la independencia del Perú. Para entender mucho mejor este proceso es necesario entender la independencia desde la crisis del sistema imperial español en el siglo XVIII. Durante este siglo la corona española enfrentó varias guerras que la debilitaron. Una de ellas fue la guerra de sucesión al trono que destronó a la antigua casa Habsburgo y coronó a la dinastía Borbón. Esta dinastía instauró las polémicas reformas borbónicas que tenían como objetivo principal recuperar el control de las colonias americanas y fortalecer el poder político y económico del estado español. Sin embargo estas reformas ocasionaron el malestar de las sociedades criollas a quienes se les reducía el poder político y económico puesto que ya no podían participar de cargos públicos y el comercio junto a otras actividades productivas sería mucho más limitado. En tanto la población indígena que soportaba el abuso de los corregidores se veía aún más empobrecida por algunas reformas tributarias. En paralelo el mundo occidental experimentaba nuevos cambios de pensamientos que fomentaban una actitud rebelde frente al imperio español. Llega la ilustración, movimiento intelectual que buscaba el desarrollo de un mundo mejor con base en la razón. Algunas corrientes ilustradas sostenían que el estado debía concentrar el poder para gobernar adecuadamente y permitir el desarrollo del pueblo. Todos estos acontecimientos hicieron que en muchos individuos se gestase un pensamiento reformista o hasta separatista del sistema colonial y frente a lo que se cree comúnmente el Perú no fue un observador pasivo del proceso de la independencia. Todo lo contrario, los hechos confirman manifestaciones decididas de rebeldía a lo largo de las décadas anteriores a 1820. Un ejemplo de esto podría ser la rebelión separatista de Tupac Amaru II en 1780, que a pesar que nació con fuerza y fue exitosa en un primer momento, ésta no contó con el apoyo de los sectores importantes criollos y mestizos. La represión hacia estos rebeldes fue brutal y será tema en un futuro vídeo. En 1782 hubo la rebelión de Huarochirí, encabezado por Felipe Velasco Tupac Inca Yupanqui con el apoyo del indio siriaco Flores y en conexión con Diego Cristóbal Tupac Amaru, quienes lograron movilizar a seis pueblos de la provincia del mismo nombre. Después de un tiempo de contados levantamientos, los agitadores fueron tomados prisioneros y ejecutados en Lima el 7 de julio de 1783. En 1805 tenemos la conspiración del Cusco de José Gabriel Aguilar y Manuel Ubalde, quienes con el apoyo de diversas personalidades tramaron un plan para independizar al Perú y restaurar el incanato, pero fueron delatados antes de producirse el alzamiento. Fueron apresados y justiciados el 5 de diciembre de 1805. En 1811, en pleno contexto de la invasión francesa a España, los patriotas peruanos conocedores del avance de los ejércitos argentinos en el Alto Perú, hoy Bolivia, organizaron en Tacna un movimiento separatista. Los patriotas, dirigidos por Francisco Antonio de Sela, asaltaron los dos cuarteles militares realistas de Tacna. Lamentablemente, el ejército rioplatense fue derrotado y los realistas desmontaron el movimiento patriota, tomando preso a Sela, a quienes llevaron a Lima donde fue condenado a cadena perpetua. En 1812 tenemos la rebelión indígena de Huánuco, dirigidos por Juan José Crespo y Castillo, el curaca Norberto Jaro y el alcalde de Huamalíes, José Rodríguez. Tras una desigual batalla el 5 de marzo en el corregimiento de Ambo, los indígenas se dispersaron y los cabecillas fueron capturados, enjuiciados y ejecutados con la pena del garrote. En 1813 sucede la segunda rebelión de Tacna. El general argentino Manuel Belgrano reorganizó a sus tropas quienes vencieron al ejército realista en Tucumán y en Salta. Es así que se iniciaron comunicaciones efectivas con Juan Francisco Paiardelli, quien junto a su hermano Enrique conspiraban en Tacna, mientras que el criollo Julián Peñaranda lo hacía en Tarapacá. El plan consistía en concertar el alzamiento en todo el sur del Perú. A pesar de sus victorias iniciales fueron derrotados en el combate de Camiara el 13 de octubre. Enrique Paiardelli y unos cuantos seguidores huyeron hacia el alto Perú. En 1814 se produjo la rebelión del Cusco que abarcó el sur del virreinato del Perú. Los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo y otros criollos tomaron el control de la ciudad del Cusco. A ellos se les unió el cacique de chincheros Mateo Pumacagua. Este último personaje fue uno de los grandes defensores de la monarquía española durante la rebelión de Túpac Amaru II y comandante de los indígenas realistas en la batalla de Huayqui. Sin embargo había cambiado su postura y ahora era un rebelde patriota. Los hermanos Angulo y Pumacagua organizaron un ejército dividido en tres secciones. La primera de ellas fue enviada al alto Perú al mando del Iqueño Juan Manuel Pinelo y del cura argentino y de Alfonso Muñecas. Estas fuerzas rodearon La Paz con 500 fusileros y 20.000 indios armados con piedras y ondas, pero fueron derrotados en las afueras de La Paz el 1 de noviembre de 1814. La segunda sección patriota marchó a Huamanga bajo el mando del argentino Manuel Hurtado de Mendoza, que tenía por lugartenientes al clérigo José Gabriel Béjar y a Mariano Angulo. Llegaron a la plaza de la ciudad el 20 de septiembre. Días antes se desarrolló en esa ciudad el levantamiento de cientos de mujeres campesinas en el cuartel de Santa Catalina, lideradas por Ventura Calamaqui. Luego de las derrotas en las batallas de Huanta, Matará y Cangallo, los líderes y otros sublevados fueron capturados, llevados al Cusco y ejecutados públicamente el 29 de marzo de 1815. El tercer agrupamiento patriota hizo su campaña en Arequipa y Puno, al mando de Mateo Pumacagua. Contaba con 500 fusileros, un regimiento de caballería y 5.000 indios. Pumacagua se enfrentó exitosamente a los realistas en la batalla de Apacheta el 9 de noviembre, pero fueron derrotados en la batalla de Umachiri. Entre los patriotas capturados estuvo el célebre poeta Mariano Melgar, quien fue fusilado en el mismo campo de batalla. Pumacagua fue apresado en Sikwani, donde fue sentenciado a morir decapitado, pena que se cumplió el 17 de marzo de 1815. A pesar de que los intentos rebeldes independentistas al interior de este virreinato no alcanzaron su objetivo máximo, dejaron tras de sí en la conciencia de una parte de la sociedad un despertar libertario. Libertad que se alcanzará con las corrientes libertadoras del sur y del norte. Si te gustó el vídeo, suscríbete, regálame un like y compártelo en tus redes sociales con tus amigos y compañeros. Hagamos más contenido con tu ayuda. El equipo de Artistoria te manda un fuerte abrazo.